A ver, no me voy a separar, pienso diferente, no vivo con mi firme, y mi mamena no me voy a dejar de bien. ¡Bien! ¡Bien! Gracias, chicos de la prensa, si se acerquen con esta misma toma, primero para cámaras de fotos, por favor. Una pose, una foto, entonces ahorita les doy el video. ¿Está bien, baja? Ahí. Entonces ahorita es foto, ahorita. Foto, foto, foto. ¿Lo vas al frente, a favor? Al frente. como el beso sugestivo ahora para cámara de video con lengua para video primero dos y luego se unen las otras dos esto es para video bajen sus cámaras de foto porque ahora ya les toca con los del video y ahora si chicas ay era solo para la poza pero ahora si yo tengo otra poza normal para las fotos ya están ya están listo ahora si para que pasen ya las sillas va a ser muy rapidísimo antes de presentar a las dos madrinas de honor chicos y los de prensa que acaban de llegar ahí está atrás la taquiza va a ser muy rápido y ahorita ya tenemos la presentación de Liz y de bueno ya está por ahí el productor Yeye y Rubén Rojas bueno entonces empezamos mientras nada más y cada una va a decir su setil que sienten de estar aquí como les llamaron o sea algo muy básico para la prensa cada una bueno chicos otra vez muchas gracias los amo desde hace mucho tiempo muchas caras conocidas muchos amigos muchas gracias por estar aquí yo llevaba ya como un año y medio casi dos años pidiéndole a Dios que me regrese que volviera a cantar porque si saben desde el 96 estuve en Chévere luego saqué mi disco luego estuve en un grupo 7 años y me encantan los escenarios me encanta cantar me encanta cantarle a la gente sentir los que canten conmigo la verdad es que es una energía tener al público que gracias a ellos vivimos también de hecho no tenemos nada sin el público y bueno la vida me me da la oportunidad de trabajar con Rubén que es obviamente un manager que yo respeto mucho que admiro mucho que trae las artistas más grandes más reconocidas en ese ámbito entonces para mi es un honor me junté con estas bellas mujeres que lo que les dije es muy padre el esfuerzo pero es más padre formar una familia de una nueva historia que Dios nos ponga siempre he dicho los tiempos de Dios son perfectos y me siento muy honrada de trabajar con cada una de ustedes porque de verdad son grandes artistas grandes amigas le hemos echado muchas ganas todo el equipo no nada más nosotros los que damos la cara los que no que están atrás de vestuario de coreografías nuestro manager todo el mundo gracias Vicky y la verdad es que es un conjunto es un barco y yo bueno estoy muy feliz me siento muy bendecida ser una mami soltera luchando por por sacar a mi familia adelante como muchas mami solteras y muy feliz de hacer lo que más me gusta que es mi vocación que es cantar junto a estas hermosas y talentosas compañeras y mujeres muchas gracias a todos la segunda bandolera Magali Chávez hola hola a todos bueno que les puedo decir más que feliz más que contenta ya ya esperaba esto desde hace muchísimo tiempo ustedes también saben que estuve en la música por alguna otra cosa no se dio pero ustedes saben también que en este medio hay que estar en todos los lugares ¿no? radio, televisión revista periódico entonces creo que estamos haciendo muy buen trabajo lo están viendo en el escenario mucho esfuerzo muchas desveladas muchos ensayos muchas sudadas y accidentes por ahí ya lo vieron entonces creo que hemos hecho bastante el accidente si lo supieron o no lo supieron casi se nos cae un elevador ay no un este un ventilador encima de nosotras si no es porque pane dice que tiene su ojo biónico dijo vamos a meternos al revés y en ese mismo instante se cayó el ventilador entonces dijimos no esto ya es si no estaríamos sin extensiones todo es natural y Dios nos protegió pero bueno para culminar con esto es estoy con tres mujeres soy la cuarta mujer de bandoleras y me siento orgullosa porque también Rubén Rojas me habló y me dijo vamos a hacer esto mi comadre aquí me habló y me dijo vamos a hacer esto ahí conocí a Gia yo ya que he trabajado con Isabel también con Vanessa entonces creo que hemos hecho como dice Isabel una muy bonita familia un buen grupo un buen equipo muchas gracias la siguiente bandolera Vanessa la vecina buenas tardes muchísimas gracias por estar acá de verdad que la convocatoria ha sido increíble definitivamente tenemos a la mejor este publicista muchísimas gracias un aplauso para Vicky por favor muchísimas gracias Vicky y definitivamente este tenemos también al mejor manager yo en lo personal llevo años persiguiéndolo por favor manejame por favor llévame ser mi manager y bueno ya cuando se diera la oportunidad de formar esta agrupación que no solamente se va a dedicar a la música déjenme decirles que hay un proyecto muy grande y muy extenso para hacer otras cosas en el ámbito de las redes sociales programas de televisión vienen muchas sorpresas no solamente nos vamos a dedicar a estar como que en casilladas en lo de la música y los covers y bueno feliz de estar con estas mujeres guapísimas cuando me comentaron que iba a estar Gia con nosotros me emocioné muchísimo más y yo creo que ahí es una de las partes donde marca la diferencia en las demás agrupaciones bienvenida Gia un placer estar aquí contigo Gia Itzel hola chicos mucho gusto pues bueno yo estoy muy emocionada por formar parte de esta banda la verdad yo al principio cuando me hicieron la invitación yo estaba con muchos nervios incertidumbre porque yo no sabía cómo iban a reaccionar mis compañeras pero para mí es una gran sorpresa el gran equipo que hemos hecho la verdad yo ya creo que somos como hermanitas nos llevamos súper bien y como comentaba Vanessa se emocionó tanto yo creo que ahorita en el escenario se notó y pues nada aprovechar este espacio para darle las gracias a Rubén Rojas que fue el que me invitó junto con Kike y Eye que son los productores y chicos muchas gracias por acompañarnos bienvenida y no y también muchísimas gracias